Hola, ¿qué tal estáis? Hola Sondersland y hola a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales y por el streaming. Bueno, lo primero de todo me gustaría daros las gracias a todos por estar aquí hoy, por escucharnos, sobre todo a Generali, por darme la oportunidad también de compartir un poco qué es lo que hacemos dentro de Generali con vosotros y a Sondersland, por supuesto, por dejarnos estar aquí hoy a contaroslo. Bueno, lo primero de todo me gustaría presentarme, nada, dos minutos, no pretendo que me conozcáis ni que me sigáis, sino que simplemente sepáis un poco de lo que os voy a hablar, ¿vale? Yo soy Patricia Miranda, trabajo en Generali, somos el número uno de Actualidad Aseguradora, como podéis ver aquí, y soy la responsable del equipo de Smart Automation y diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues ahora os lo voy a contar un poquito según vayamos hablando, ¿vale? Pero me gustaría contaros que, bueno, yo llevo ocho años en Generali, muy contenta, también os lo puedo decir y no porque me estén grabando, y entré como becaria, ¿vale? Entré hace ocho años con unas becas que tienen, que se llaman Generali Talent, creo que ahora también se llaman Generali Young Lions, y bueno, estuve un año probando qué era eso de estar en Generali, porque no sé vosotros, pero yo cuando terminé la carrera no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, pero sí que empezaba a saber qué es lo que no quería hacer. Entonces, bueno, durante ese año tuve esa oportunidad de ver de primera mano qué es lo que se hacía dentro de Generali, porque al final una aseguradora parece que solo vende seguros, y no es verdad, hace muchas más cosas, y me gustó tanto que me quedé, y aquí sigo. Entonces, bueno, he ido pasando a lo largo de estos años por diferentes departamentos, ¿vale? He estado llevando partes de optimización de procesos, que ahora os contaré lo que es, por la parte de Smart Automation, y nada, me gustaría compartir con vosotros, sobre todo, qué es la innovación para Generali, ya que la presentación de hoy, como habréis visto muchos de vosotros, se llama El poder de la innovación en Generali. Entonces, para poder hablaros de innovación, me gustaría dar un paso atrás y explicaros por qué la innovación tiene tanta importancia hoy en día en las empresas, ¿vale? Seguramente, algunos otros compañeros puedan tener otras teorías, pero bueno, la mía personal es la siguiente, y es que si os fijáis un poco en la evolución tecnológica de los últimos años, ¿vale? De cómo han ido saliendo nuevas capacidades, nuevos sistemas, nuevos móviles. Antes cambiabais hace dos o tres años de móvil, ahora puede que cambiéis al año, porque salen cosas nuevas constantemente. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha acelerado todo y que ahora la curva empieza a ser exponencial. Cada vez salen más y más cosas nuevas y el mundo se tiene que adaptar a ello, ¿vale? ¿Cómo creemos en Generali que nos podemos adaptar a estas curvas? Porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Sí, sí, he dicho la cuarta, porque la primera, como todos sabemos, empezó con la mecanización, con la creación del ferrocarril, la segunda con la electricidad, el uso de nuevas materias primas. En la tercera ya hubo un gran salto y vino Internet, pero Internet en un concepto completamente diferente al que tenemos hoy en día. Es decir, Internet en la tercera revolución industrial era un router al que te conectabas en tu casa y permitía conectar personas de diferentes partes del mundo. ¿Qué supone la cuarta revolución industrial? ¿En qué ha cambiado esto? Pues que ahora ya no solo estamos conectados las personas, se conectan las cosas, ¿verdad? ¿Quién no tiene un Alexa, un Google Home? ¿Quién no tiene una app para subir y bajar las personas de su casa, la rumba mismamente, la báscula conectada? Todo está interconectado hoy en día. Entonces, esto cambia por completo el paradigma que teníamos. Nos tenemos que adaptar a eso. El mundo está cambiando y todos lo sabemos. Entonces, bueno, como todos lo sabemos, las empresas también lo saben. ¿Y qué es lo que quieren hacer las empresas? Pues seguir el ritmo del mundo, seguir el ritmo de la gente. En general y en concreto, para nosotros lo principal son las personas. Entonces, si no os podemos dar un buen servicio a los clientes o a los empleados, ¿cómo vamos a hacer bien nuestro trabajo? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de la innovación, ¿vale? Y la innovación es una palabra muy grande que seguramente cada uno de vosotros tengáis una definición distinta. Pero básicamente, innovar consiste en hacer algo diferente, en crear algo nuevo, en hacer algo que hasta ahora no se hacía así. Entonces, en Generali tenemos tres formas de innovar, ¿vale? Y os voy a hablar un poquito de las tres y espero que os parezca interesante, porque muchas veces no es tal y como se percibe la innovación. Una primera que es la que todos conocemos, ¿vale? Que sería la innovación disruptiva, la innovación abierta, ¿vale? La innovación pura. ¿Qué hace la innovación? Bueno, pues se va a mercado. Mira a ver qué están haciendo en otros sitios. Mira a ver qué es lo que podemos aplicar aquí. Habla con startups. Cada día, aquí creo que tenemos alguna, surgen nuevas empresas con ideas revolucionarias que pueden cambiar por completo la manera en la que percibimos las cosas. Entonces, desde Generali, desde esta parte de innovación, pretenden cambiar los productos, los servicios o cómo estamos haciendo las cosas aplicando cosas novedosas que vemos fuera, cosas novedosas que hay fuera o que podemos cambiar desde dentro, ¿vale? Entonces, esta sería la primera parte de innovación de la que vamos a hablar hoy. Pero no acaba aquí, porque la innovación no es solo algo que cambia por completo, sino que tenemos una segunda pata, ¿vale? ¿Os acordáis que yo os he dicho que soy la manager del equipo Smart Automation y os he dicho, pensaréis, ¿qué es eso? Bueno, pues Smart Automation no es nada más y nada menos que otra pata de innovación, ¿vale? Pero más ligada a la tecnología, vamos a decirlo de esta manera. Los robots, los procesadores de texto, los computer vision que te permiten interpretar una imagen. Sé que son todas palabras muy raras, pero básicamente tecnología que va saliendo, ¿vale? Y que ayuda a las empresas y a la gente a hacer cosas nuevas. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Seguro que hace 20 años o 50, no lo sé, la gente que no tenía Excel, que no tenía la función de control V, de copiar, ¿vale? De control C, control V, pues probablemente escribiese lo mismo 20 veces, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evolucionó, cambió, innovaron y de repente con una fórmula podíamos hacer algo que antes tardábamos pues igual dos horas en hacer. ¿Qué es un robot, por ejemplo? Pues un robot no es nada más, robot virtual, por favor, que no tenemos robots físicos dando a las teclas, ¿vale? Un robot virtual no es nada más que algo que emula los movimientos que tú has hecho. Entonces, esto sería el segundo tipo de innovación que tenemos, ¿vale? Y el tercero, que es súper importante, es la innovación en procesos, ¿vale? ¿Por qué digo que esto es tan importante? Porque al final, si creemos que hay algo que no está funcionando, hay dos maneras de mejorarlo. O lo tiras y lo vuelves a hacer de cero, o analizas qué es lo que está fallando y cambias eso, ¿vale? Y para eso hay que aplicar esta tercera pata. Transformar, modificar, cambiar, rediseñar. Todas estas partes de análisis de algo que ya existe y que queremos cambiar en otro sentido entrarían dentro de este tercer tipo de innovación incremental, ¿vale? La podemos llamar, si queréis, optimización de procesos. No sé si os parece interesante lo que os estoy contando, porque ahora me gustaría contaros ejemplos tangibles de lo que hacemos, porque algo que para nosotros es muy importante y que creemos que sustenta que la innovación siga hacia adelante, son que la dirección, obviamente que la empresa cree en ti. Si nadie cree en ti, no puedes hacer tu trabajo, ¿vale? Pero también que te permitan equivocarte, porque el que os diga que todo va a salir bien a la primera, os está engañando. Bueno, nada sale bien a la primera. Hay que probar, hay que aprender y hay que aprender de los errores. Entonces, me gustaría contaros cosas, casos de éxito, cosas que han salido bien y cosas que no han salido tan bien y que no nos sentimos avergonzados porque hemos aprendido de ello, ¿vale? Por ejemplo, temas innovadores que tenemos en Generali. ¿Quién de vosotros conoce Vitality? Los que no lo podéis googlear, ¿vale? Vitality, menos mal que por ahí alguien me levanta la mano. Bueno, Vitality es una aplicación del móvil que básicamente te paga dinero por hacer deporte, por andar, por ir al gimnasio, por... Mira, mira, ahora que he dicho que os pagan dinero me miráis a alguien más, ¿vale? Entonces, pues sí, Vitality es un gran seguro que ha lanzado Generali y que precisamente lo que pretende es fomentar tus hábitos de vida saludable y para ello te da recompensas de cheques en Amazon, cheques en Adidas, en el corte inglés. Lo podéis googlear y verlo, ¿vale? Pero este no es el único producto innovador que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos muchos más. No sé si conocéis un producto que tenemos que se llama Connect & Go, que básicamente es un aparatito que tú pones en tu coche y que te va geolocalizando. Y gracias a esa geolocalización te permite, por un lado, que si tienes un accidente sepamos dónde estás y te podamos ir a socorrer cuanto antes. Y por otro, que cuanto mejor conduces, más barato te sale el seguro. ¿A que suena guay? Pagar por lo bien que conduce. Seguro que muchos de vosotros pensáis que conducís bien. Pues os ánimo a que lo probéis. Y por seguir un poco en esta línea, dentro de la parte de Internet of Things, ¿vale? Tenemos una línea específica, es más, tenemos una compañía. Generali es un grupo multinacional con presencia en varios países, ¿vale? Y en uno de esos países hemos decidido crear una compañía que se llama Geniote, con J, ¿vale? Que está dedicada, única y exclusivamente, a estos temas de Internet of Things. ¿Y qué hacemos? Porque no solo innovan ellos, innovamos nosotros y luego les podemos dar ideas a ellos. Pues desde aquí hemos lanzado un seguro que se llama No Más Fugas, por ejemplo. ¿Y en qué consiste? Básicamente en que a través de un dispositivo que se pane la llave de paso de tu casa, vemos si hay algún tipo de fuga para que podamos cerrar esa llave de paso y no se te inunde la casa, no pierdas tus cosas, porque al final es lo que más rabia nos da a todos. No nos interesa que perdáis vuestras cosas personales irreemplazables, sino que podáis seguir teniéndolas, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte por la parte de lo que nos ha salido bien. Pero, ¿y qué hay de lo que no nos ha salido tan bien? ¿O que todavía estamos experimentando con ello? Bueno, pues os voy a contar un par de ejemplos, porque aquí nos gusta mucho compartirlo con nuestros empleados. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos lanzado un traductor de bebés. Suena guay, ¿a que sí? Pues que sepáis que todos los bebés hablan en el mismo idioma y a través de una serie de algoritmos podemos intentar o podemos traducir de alguna manera qué es lo que nos están transmitiendo, ¿vale? Obviamente la idea no es nuestra. Esto es lo que os estoy contando, que trabajamos con startups punteras en el mercado. ¿Y qué mejor manera de probar esto que con nuestros empleados? Les hemos dado la oportunidad a todo el que quería de probar este dispositivo y de, por supuesto, contarnos cómo ha ido su experiencia. La experiencia ha ido bien, ¿vale? El proyecto ha ido bien. Lo que pasa es que desde Generali consideramos que para que algo salga al mercado, para que os propongamos algo a vosotros, tiene que ser excelente, ¿vale? No bueno, excelente. Entonces, esto de momento nos lo hemos dejado en el backup. No sé si el día de mañana quizá os ofreceremos un traductor de bebés. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues una app para el fisio, ¿vale? Que no tengas que ir presencialmente al fisio, sino que a través de Fisify, que es una empresa, hemos probado con nuestros empleados también, si notaban mejorías. Esto que te levantas y no puedes mover el cuello. Esto que de repente notas que te duele la espalda al día de hoy. Tengo que pedir cita en el fisio. Me lo da dentro de dos semanas. Bueno, pues esto sirve para mantener esos hábitos de vida saludables, evitar estas tensiones o, si te pasa, incluso poder corregirlas con ellas, ¿vale? Todo esto al final está basado en tecnologías innovadoras, como pueden ser la inteligencia artificial, el data mining, el big data, etcétera. Entonces, todos estos productos forman parte de nuestro día a día, forman parte de nuestra innovación. Pero esto no acaba aquí, porque, bueno, seguro que todos vosotros conocéis los coches autónomos. No me cabe ninguna duda o habéis oído hablar de ellos. ¿Cuántos de vosotros sabéis que tenemos coches autónomos aquí en España ya operando? No a nivel individual, pero sí en grandes empresas o a través de colectivos. Si os pongo un ejemplo, hay un autobús en Málaga, no sé si alguno de vosotros sois de Málaga, que ya es autónomo. Se hace un paseo totalmente autónomo por la zona del puerto, ¿vale? ¿Qué supone esto? Pues a nosotros, como Generali, somos una empresa de seguros, nos supone un cambio, porque el día de mañana tenemos que adaptar nuestros seguros a los coches autónomos, obviamente. Todavía no estamos en ese momento en el que iremos durmiendo la siesta, pero tranquilos que llegaremos. Ahora mismo estamos en el momento de puedo soltar el volante y que a cierto tiempo lo puedo ir tocando, ¿vale? Que es lo que se llama autonomía grado 3. ¿Y sabéis cómo se entrenan estos coches autónomos? Seguro que muchos de vosotros, cuando vais a entrar a una web, os sale la típica pantalla de Google que os dice dime dónde están los semáforos, en cuáles de los cuadraditos. Ahí estáis trabajando para Google, entrenando sus coches autónomos. Dime qué es un paso de peatones. Ahí estáis entrenando a Google con sus coches autónomos. Cuando os piden que reconozcáis una serie de caracteres, eso estáis entrenando su OCR, ¿vale? Nosotros también tenemos OCRs que le den cierta documentación, es una maquinita que lee cierta documentación y te la vuelca el sistema. Pues todo eso, que en vuestro día a día ya os estáis familiarizando con ellos, forma parte de la innovación. No hace falta hablar de innovación para irnos a temas disruptivos como el metaverso, que seguro que también habéis oído hablar mucho de ello. ¿Qué estamos haciendo en el metaverso? ¿Qué queremos hacer en el metaverso? La innovación también es algo más tangible. Obviamente están los dos extremos, como os he contado, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si os está encajando, no sé si os está pareciendo interesante. Veo por ahí algunas caras que sí que están atentas. Pero yo lo que os recomendaría, sobre todo en el momento en el que estáis y en el contexto en el que estamos, de que esto es un festival, ¿vale? Es un festival dirigido a gente joven que si no tenéis claro vuestro futuro, os arriesguéis. Quiero decir, siempre sois muy jóvenes, tenéis tiempo de dar marcha atrás. Entonces, probar algo, mirar a ver lo que os gusta y igual os sorprendéis, ¿vale? Porque nadie os va a decir lo que te va a gustar es hacer esto. Y es muy difícil, por mucho ejemplo que yo os ponga aquí, por mucho que yo os intente transmitir hoy aquí, que conecte con todos y cada uno de vosotros, porque cada uno tenéis las inquietudes, ¿vale? Unas inquietudes diferentes, unos objetivos diferentes en vuestra vida. Pero simplemente probad. Meteos en una empresa, meteos en una beca. Yo os recomiendo Generali. No es por nada, pero vamos. Probar una beca nuestra, mirar a ver si os gusta lo que estáis haciendo en Generali. Y si no, vais descartando y vais definiendo vuestro futuro, porque esto al final va de vosotros, ¿vale? No va de lo que nosotros hacemos. Yo os puedo contar un millón de cosas de lo que hacemos en la empresa, pero al final tengo que dar con la parte que realmente os interesa a cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que le interesa a Generali hacia el futuro respecto al tema de la innovación, ¿vale? Que es lo que nos ha traído hoy aquí sobre todo. Bueno, pues el futuro de Generali en la innovación lo tenemos muy claro, porque la innovación a día de hoy ya forma parte del ADN de cada uno de nuestros empleados. Esto no es algo que haya un departamento que se dedique a hacer innovación y nadie más en la casa puede hacerlo. No, no. Queremos que todo el mundo innove. Queremos que todo el mundo nos cuente sus ideas y que si pueden innovar en cada una de sus funciones, de las que son expertos, mejor que mejor, ¿no? ¿Por qué vamos a dejar esto simplemente recogido en un departamento? No, abrámoslo a todo el mundo. El ADN es y tiene que ser parte de la innovación de Generali. O sea, perdón, la innovación tiene que ser y es parte del ADN de Generali. ¿Pero qué más queremos? Queremos ser pioneros. Queremos que cuando os cuenten cosas como estas que os he contado yo y os digan esto lo ha hecho Generali, digáis, guau, claro que sí. Muchos de vosotros no conocíais Vitality. Estoy segura de que cuando termine vais a googlearlo y vais a ver qué es eso y por qué me pagan y no me he enterado antes, ¿sabes? Entonces, queremos ser pioneros en el mundo, en el mercado, en el foro en el que nos trae aquí, en la búsqueda de talento, ¿vale? Porque al final lo que estamos buscando es talento para que se una a nosotros, ¿vale? Y justo antes de esta presentación estaba con una compañera hablando de oye, es que en Generali da igual donde vayas porque todo el mundo estamos tan comprometidos con lo que hacemos que remamos hacia la misma dirección y eso es algo que notas cuando entras a la empresa. Y yo le decía, digo, puede ser porque cuando entras ves que a tu alrededor la cultura es esa, es una cultura de colaboración, es una cultura de compromiso, de compañerismo, digo que te involucras, ¿vale? Entonces, bueno, me queda todavía un par de minutitos, creo que ya me van a sacar vuestros compañeros, pero me gustaría acabar diciendo dos cosas más de qué es importante la innovación a futuro en Generali, ¿vale? Uno, porque somos global. Ya he dicho que somos un grupo multinacional, ¿vale? Ya he dicho que, pese a ser multinacionales, hacemos las iniciativas también a nivel local. Entonces, eso está muy guay, porque compartimos las cosas con gente de otros países, porque hacemos proyectos con gente de otros países, porque nos formamos y aprendemos de otras culturas, ¿vale? Y de otros compañeros de otros países. Y, por último, me gustaría terminar esta presentación diciendo que, bueno, que si nos han dado el primer premio de Actualidad Aseguradora, será por algo, ¿no? Por favor, venir a conocernos. Gracias. Gracias.